Déjanos disfrutar Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor Déjanos disfrutar Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor Anque del cielo bajó A darnos la eternidad Déjanos disfrutar Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor Aquel que come este pan Ya nunca más morirá Déjanos disfrutar Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor Tu sacramento de amor Que el mismo Cristo nos da Déjanos disfrutar Eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor Grande justicia y verdad El santificado de tu amor Por el misterio de tu amor Tu cuerpo es sangre Señor Tu cuerpo es sangre Señor